Hola a todos, bienvenidos a Papelería Carabanchel, el único canal con un punto de vista profesional sobre los temas de papelería. También hablamos de libros, de juegos de mesa, de un montón de cosas, así que suscribíos. Hoy vamos a hablar de los portaminas de la marca BIC. Empezamos. Ha sido una constante desde que empezamos este canal. Siempre os han gustado mucho los vídeos de la marca BIC y os han gustado también mucho los vídeos sobre portaminas. Así que vamos a hablar hoy de los portaminas de la marca BIC. Vamos a ver diferentes modelos. Como siempre, no son todos los modelos que existen o que han existido de BIC, por supuesto. Eso sería un vídeo interminable. Vamos a ver los más habituales, los más frecuentes. Podéis dejarnos, por supuesto, en comentarios cuáles serían vuestros portaminas BIC o de otra marca, por qué no, favoritos. Cuáles nos hemos dejado fuera y que puede ser que os gusten particularmente por alguna razón o por otra. También decir, por supuesto, que este vídeo no está patrocinado de ninguna forma como ninguno de los vídeos que tenemos en este canal, ni por BIC ni por ninguna otra marca. Aquí los tenemos los BIC más habituales, los portaminas de BIC más habituales. Ya me diréis que estamos haciendo trampa, puesto que esto no es puramente un portaminas, sino que es un bolígrafo y portaminas multifunción. Tenemos aquí, por lo tanto, este similar al bolígrafo BIC de cuatro colores, del cual ya hemos hablado aquí en algún vídeo. Tenemos este modelo que es el BIC Velocity, tenemos el más clásico, el más habitual, el más baratito, el BIC Matic y tenemos, digamos, la gama alta, media alta, que sería el BIC Criterium. Vamos a empezar, por supuesto, por el más sencillo, como hemos dicho, el más económico, el más habitual, el BIC Matic. En este caso se trata de un 0.7. Esto viene en diferentes colores, pero las características son siempre las mismas. Puede existir, por supuesto, también en la medida más habitual de 0.5. Veis aquí todo completamente de plástico, pinza de plástico, cuerpo de plástico y la parte de arriba también de plástico. Por supuesto, con una goma en la parte de arriba para borrar. Ahora probaremos a ver qué tal funciona esta goma, a pesar de ser, como digo, el modelo de entrada, el modelo más sencillito y más baratito de BIC. Como he dicho también, en esta ocasión viene con cuerpo transparente, pero también es bastante habitual que vengan con un cuerpo mate de diferentes colores. Vamos a abrirlo para enseñaros cómo es también el interior. Veis aquí el tubito de salida, que también es enteramente de plástico. El mecanismo es el habitual de un portaminas. Empuja el tubito, el muelle, de forma que esto se quede enganchado en la parte de adelante, en el capuchón, y pueda de esta forma empujar la mina hacia fuera. Lo volvemos a cerrar, veis que en este caso no es ni siquiera una rosca, es simplemente a presión. Y vamos a intentar quitar de aquí la goma para que veáis la forma también de recargarlo por atrás. En este caso viene con tres minas. Se puede recargar simplemente introduciendo por aquí los recambios de las minas. Vamos a probar este portaminas de la gama de entrada, el BIC Matic. Probamos también la goma. Veis que funciona razonablemente bien, suficiente para permitirnos trabajar bien. Un portaminas muy sencillito, muy efectivo, pero uno de los más vendidos en el mundo, uno de los que mejor funcionan. Anda que no he pintado yo con este portaminas miles y miles de hojas. El BIC Matic, en este caso de 0.7. Pasamos al BIC Velocity, en este caso un 0.5, como podéis ver en color naranja. Este también por supuesto existe en todo tipo de colores. También cuerpo enteramente de plástico. La pinza también de plástico. La goma en este caso viene recubierta con un pequeño capuchón, que va a ser lo primero que vamos a perder, eso seguro. Y la parte de adelante también de plástico. Sin embargo, ya incorporamos aquí una boquilla de metal. En esto ya se diferencia de su hermanito pequeño, el BIC Matic. Tenemos también un agarre aquí de antideslizante de plástico. Y veis que la principal diferencia así de primeras, aparte del agarre, es realmente la boquilla que ya es, en este caso, ya es metálica. Si retiramos la boquilla, en este caso, que ya tiene su rosca, veis que la parte metálica viene incrustada aquí en la boquilla. Y tenemos aquí nuestra mina de nuestro portaminas Velocity. Veis aquí también el interior y el sistema, en este caso, el anillito, el anillo del tubo, es de metal también. Por lo demás, el sistema, por supuesto, es siempre idéntico. Retiramos aquí el capuchón y la goma para que veáis por la parte de atrás. También, de nuevo, por supuesto, la forma de introducir por aquí las minas para recargarlo. Como hemos dicho, en este caso se trata de un 0.5, pero el BIC, el portaminas BIC Velocity, también existe en 0.7. Falta por decir también, por supuesto, que la boquilla es retráctil. Veis que cuando sacamos la lámina hacia afuera, simplemente apretando guardamos la mina. Si volvemos a apretar, podemos guardar enteramente la boquilla, lo cual es una forma de preservarlo y de protegerlo. Vamos a probar el BIC Velocity. Veis que a pesar de ser un 0.5 y el anterior un 0.7, esto ya lo hemos hablado en algún vídeo, tampoco podemos decir que realmente se note muchísimo, muchísimo la diferencia de grosor de trazo. Vamos a probar a borrar. Sí que podríamos quizá decir que borra un poquito mejor. BIC Velocity. Veis de aquí, de más cerca, como no hay una excesiva diferencia entre el 0.7 y el 0.5. Pasamos ahora a uno de los más conocidos, a uno de los favoritos de los grandes conocedores de portaminas, que hay muchos en este canal, que siempre nos dejáis aquí unos comentarios muy útiles y muy interesantes y muy instructivos. Este es el BIC Criterium, en este caso también de 0.5. Ya veis que ya tenemos aquí pinza metálica, parte trasera también metálica, parte delantera enteramente metálica y cuerpo de plástico, plástico duro. BIC Criterium de 0.5. Veis que también la punta es retráctil, si la apretamos hacia adentro se queda guardada para adentro. Esto sería el equivalente, por ejemplo, a los Faber-Castell de la serie verde, de los cuales hablamos en el vídeo de los portaminas. Y vamos a ver la parte interior. En este caso podemos comprobar que es de nuevo un anillo metálico. Por supuesto, el sistema sigue siendo el mismo sistema de empuje. Y como veis aquí, toda esta parte es enteramente metálica, incluida la rosca. Vamos a ver la parte de atrás, veis que es un sistema completamente diferente a los demás. Se trata de una goma giratoria. Tenemos que girar el portaminas y la goma va saliendo, va ascendiendo. Tenemos aquí, en este caso, una goma de nada menos que 3 centímetros. Tenemos aquí goma para rato. Vais a ver el sistema en el que va incluida esta goma. Esto sería todo el proceso de la goma que, como veis, se puede girar aquí y va apareciendo nuestra goma. Por supuesto, la recarga de nuevo por aquí, por el orificio de la parte trasera. Podemos añadirle las minas que necesitemos. Probamos aquí el Big Criterium. Sí que tengo que decir que es una escritura más, una sensación mucho más suave, mucho más agradable que en los anteriores, que es, digamos, más normalita. Aquí se nota el funcionamiento de los muelles, que realmente le da una sensación de escritura muy agradable. El antideslizante, como veis, en este caso, incluido en el cuerpo del portaminas, realmente procura una sensación muy agradable al escribir. Y terminamos este pequeño repaso por los portaminas Big con este bolígrafo portaminas multifunción. El hermano pequeño, como hemos dicho, del famoso bolígrafo de cuatro colores, el icono del mundo de la papelería, el bolígrafo de cuatro colores. En este caso sustituimos un color, el verde, por un portaminas y sustituimos el arito de la parte superior por una goma. Veis aquí el funcionamiento sencillo y habitual del bolígrafo de cuatro colores. Vamos empujando hacia abajo cada una de las minas, cada uno de los colores y van apareciendo cada uno de los diferentes colores. Veis aquí, si ya aprieto en este caso, lo que aparece es efectivamente el portaminas. Cuerpo de plástico, antideslizante también de plástico y un sistema, como vais a ver, nada convencional con las tres minas de bolígrafo de colores y, en este caso, una mina de portaminas. Portaminas. Vamos a probar nuestro portaminas multifunción. Apretamos aquí y veis que si vamos apretando el pulsador trasero, nos va saliendo cada vez más la mina. También, por supuesto, la podemos guardar hacia dentro. Para mi gusto personal, por supuesto, como siempre digo, esto lo mejor es probar diferentes modelos. Para mi gusto es un portaminas con una sensación menos agradable que cualquiera de los otros que hemos visto antes, puesto que es realmente gordo, es realmente gordo en la mano, el trazo es agradable, pero la sensación en la mano no es tan agradable. Sin embargo, una cosa, por supuesto, muy práctica cuando queremos, en una sola herramienta, poder llevar tanto bolígrafo como portaminas. Y hasta aquí este breve repaso, breve, porque si no, no nos cabría todo en este vídeo y sería un vídeo larguísimo. Este breve repaso por los portaminas más habituales de esta marca que tanto nos gusta, de la marca Bic. Tengo que decir, personalmente, yo no conocía el Bic Criterium. Sí que conocía el Bic, el Bic Matic, este de aquí, el de la gama baja, el más baratito. Siempre me ha funcionado muy bien. No conocía el Bic Criterium. Tengo que decir que me ha gustado mucho, me ha agradado mucho esta sensación y me ha hecho mucha gracia también lo de la goma giratoria y retráctil. Pero, sobre todo, me ha gustado mucho la sensación en la mano. Por supuesto, dejadnos en comentarios, como hemos dicho, cuáles son vuestros portaminas favoritos de la marca Bic y de cualquier otra marca. No dejéis de pasaros por los demás vídeos de portaminas que ya hemos hecho. Dejadnos también cuáles serían vuestras ideas para próximos vídeos, qué es lo que queréis que os enseñemos aquí. Como siempre, espero que os haya sido interesante, espero que os haya resultado útil. Dejadnos vuestros comentarios, suscribíos, cuidaos mucho y nos vemos pronto.